Veamos, ¿en dónde estamos parados? Estamos parados en el problema número 15 y el problema número 15 está lleno de triángulos, así que déjame tomar esta herramienta para hacerte la figura que está a continuación. Tenemos algo muy parecido a esto, como por aquí y después bajamos por acá, tenemos algo así y después tenemos algo por acá, muy bien, y ahora tenemos otro triángulo, ah no, primero tenemos esta altura que baja, esta altura que está justo aquí, no, no, no me gustó, que está justo por aquí, esta va a ser mi altura y después tengo otro triángulo por acá, tengo este triángulo que llega hasta acá y después no llega hasta esta esquina, sino se detiene como por aquí. Muy bien, y este triángulo tiene varias letras, así que vamos a apuntarlas, este punto se llama Q, este de aquí se llama S, este se llama T, este se llama R y después tenemos aquí a P y aquí a B y además me dan este ángulo, este ángulo es de 90 grados y me dan dos datos muy importantes, supongo que los vamos a utilizar, la relación entre QS dividido entre QB, esto es lo mismo que 1 tercio, 1 tercio, QS entre QB, entre todo esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es igual a 1 tercio y por otra parte tengo que P por T entre P por R, esta relación es igual a 3 cuartos, esto es igual a 3 cuartos, vamos a ver a qué se refiere, PT entre PR, esto es 3 cuartos, muy bien, y lo que me preguntan es lo siguiente, cuál es el área, el área del triángulo, del triángulo PST, PST, en relación al área, PST, en relación al área del triángulo grandote, del triángulo PQR, PQR, es decir, yo quiero saber a cuánto equivale esta relación, esta división del área del triángulo PST, de este triángulo pequeño, entre el triángulo PQR, muy bien. Ahora, para resolver este problema, si me preguntan, el área del triángulo PST, ¿a quién es igual esto? Pues vamos a ponerlo aquí, el área, el área del triángulo PST, PST, entonces quiero saber cómo sacamos el área de este triángulo, y bueno, nosotros sabemos que el área del triángulo PST, por las fórmulas que hemos visto desde muy chicos, esto es lo mismo que 1 medio la base por la altura, es decir, la base por la altura entre 2, 1 medio la base, pero la base vale PT... la base vale PT y la altura vale SB, por SB, esto es lo que vale el área del triángulo PST. Ahora, por otra parte, también quiero saber el área del triángulo PQR, del triángulo PQR, y esto es igual a 1 medio la base por la altura, 1 medio, de hecho, date cuenta que este es 1 medio, y este 1 medio, tarde o temprano se van a cancelar, 1 medio, la base que es PR, PR por la altura, la altura es QV, por QV, muy bien, es más, vamos a ponerlo con otro color, me estoy refiriendo a este triángulo grandote que tenemos aquí, el triángulo PQR y después regresamos a P, esta es esta área, muy bien. Ahora, vamos a poner esta división y ¿qué me va a quedar si yo sustituyo literalmente? Me queda el área del triángulo PST, pues esto es 1 medio, 1 medio PT por SB, es justo lo que tengo aquí y a esto lo voy a dividir entre el área del triángulo PQR y el área del triángulo PQR es 1 medio, PR por QV, por QV. Y aquí lo primero que puedes ver es que este 1 medio y este 1 medio se van, uno que multiplica y uno que dividen se van, no los necesitamos por ahora, y nos quedamos solamente con PT por SB entre PR por QV. Sin embargo, por aquí necesitamos utilizar estos datos y de hecho, fíjate que aquí tenemos PT entre PR y aquí tenemos PT entre PR, es decir que esta parte de aquí, esto es lo mismo por lo que me dice la fórmula que 3 cuartos, esto es lo mismo que 3 cuartos, por lo tanto, vamos a utilizarlo y en lugar de estar jalando estas variables, voy a poner 3 cuartos, esto es lo mismo que 3 sobre 4 y me queda SB entre QV, SB entre QV. Ahora, lo malo es que aquí tenemos QS entre QV igual a 1 tercio y aquí yo lo que quiero saber es SB entre QV y bueno, estos dos en un principio parecen no parecerse, sin embargo vamos a ver si podemos utilizar un poco la lógica. QS entre QV es 1 tercio, Q de aquí hasta acá, QS, esta relación entre esta relación es igual a 1 tercio. Date cuenta que si esta altura fuera 1, vamos a suponer que es 1 entero, entonces este pedacito es 1 tercio de ese entero, este pedacito es 1 tercio de todo lo que mida esta altura, porque eso es lo que me dice la relación, 1 tercio. QS entre QV es igual a 1 tercio. Y si todo esto fuera 1 y aquí nos tomamos 1 tercio de este pedazo, entonces ¿cuánto debe de valer este pedazo? Pues bueno, este pedazo debe de valer 2 tercios, los otros 2 tercios que me faltan para llegar a 1, es decir, que si QS entre QV es 1 tercio, QS entre QV, esto de aquí es igual a 1 tercio, por lo tanto, SB entre QV debe de ser 2 tercios, vamos a apuntarlo aquí, SB entre QV, esto tiene que ser igual a 2 tercios, lo que me falta para llegar a este entero, o dicho de otra manera, las otras 2 terceras partes de esta longitud. Y ya está, es justo lo que yo quería, SB entre QV, ahora ya sé que vale 2 tercios, esto de aquí es lo mismo que esto de acá y por lo tanto, sustituyéndolo me va a quedar que esto es igual a 3 cuartos por 2 tercios y esto es igual a... este con este se va, 2 entre 4 es 1 medio. 1 medio es la relación del área del triángulo PST entre el área del triángulo PQR, que es justo lo que yo quería. Y por cierto, date cuenta que este problema, lo único que teníamos que hacer era poner aquí las dos áreas de una forma explícita, dividirlas, ver que se cancelaba en 1 medio, ver esta relación y después una de las partes más importantes de este problema fue observar la relación que hay de QS entre QV con respecto a SB entre QV y darnos cuenta que era lo que faltaba para llegar al entero. Ya está, la respuesta es un medio y espero que no te hayas confundido, así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a borrar el pizarrón, espero que no estés confundido y realmente espero que no estés confundido, porque el día de gracias no es bueno para confundir a nadie, pero mejor vamos al siguiente problema, que es el problema de 16 y además es un problema de funciones y los problemas de funciones a mí en lo personal me gustan mucho. Dice h de x, h de x lo defino como 14, 14 más x cuadrada sobre 4 y además yo sé que h de 2m, esto es exactamente lo mismo que 9m. Lo que me preguntan es ¿cuál puede ser uno de los valores para m? Lo que me preguntan es uno de los valores de m. Y viendo esta función creo que vamos a tener que utilizar una fórmula cuadrática. A ver, veamos un poco, h de x es igual a 14 más x cuadrada entre 4. ¿Cuánto es h de 2m utilizando la definición de la función? h de 2m, esto es exactamente igual que 14 más y en lugar de x voy a poner 2m, voy a sustituir a x por 2m, y me queda 2m elevado al cuadrado y esto dividido entre 4. Bueno, esto es lo que sé que vale h de 2m utilizando la definición de una función, sin embargo por otra parte me dan el dato de que h de 2m es igual a 9m, es decir que esto es lo mismo que 9m. Utilizando primero la definición de la función y después utilizando el dato que me dan. Y vamos a elevar esto al cuadrado para ver cuánto es, me va a quedar que esto es lo mismo, que 14 más 2 al cuadrado es 4, m al cuadrado es m cuadrada entre 4 y esto es igual a 9m. Y aquí 4 con 4 se puede ir, está de lujo, entonces me queda que m cuadrada más 14, esto es igual a 9m. Y ahora, ¿qué te parece si de aquí resto 9m de ambos lados de la ecuación? Voy a restar 9m para que me quede esta ecuación igual a 0, estos dos se van, me queda igual a 0, y del otro lado me queda m cuadrada menos 9m más 14. Ahora, aquí tenemos una ecuación cuadrática y cuando tenemos una ecuación cuadrática, lo primero que se nos viene a la mente es la ecuación cuadrática, sin embargo, creo que esta expresión es mucho más fácil de factorizar, date cuenta que si buscamos dos números, que su suma sea menos 9 y su multiplicación sea 14, de una manera fácil y sencilla podemos pensar en menos 7 y menos 2. O sea que esto es exactamente lo mismo que m menos 7 que multiplica a su vez a m menos 2, lo único que estoy haciendo es factorizando esta expresión que tengo aquí arriba. Si no recuerdas cómo llegué de este paso a este paso, entonces es de suma importancia que revises cómo factorizar. Ve los videos de álgebra sobre factorización, porque esto es muy importante que lo tengas muy a la mano. En todo el conocimiento de matemáticas, factorizar siempre ayuda bastante. Entonces, ya que tengo esta expresión que aquí, lo que yo estoy diciendo es que dos números multiplicados son igual a 0, por lo tanto, o el primero 0, o m menos 7, esto es igual a 0, o m menos 2, esto es igual a 0, o uno o el otro. Muy bien, y si m menos 7 fuera 0, entonces de aquí voy a obtener que m es igual a 7, y si m menos 2 fuera igual a 0, de aquí voy a obtener que m es igual a 2, y ya está. m puede ser o 7 o 2, m puede ser 7 o 2, y es justo lo que me preguntaban, encuentra un valor posible para m, pues puede ser 7 o puede ser 2, ya está. Así que este ejercicio creo que estuvo muy fácil y muy entretenido, me gustan mucho los ejercicios de funciones, pero bueno, creo que se me ha acabado el tiempo, me quedan dos problemas y son perfectos para verlos en el siguiente video. Así que mejor nos vemos en el siguiente video, no te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!